Oiga, en Macará, lo que a mí me preocupa es la reacción del aficionado, que no es de anoche, que es de algunos partidos atrás. La gente salió de la general de Occidente y se trasladó hacia la puerta de salida del vestuario en Oriente, salieron obviamente lanzando epítetos en contra de los directivos en la tribuna principal y luego ya hacia los jugadores. Los jugadores tuvieron que abandonar el estadio, cruzándose la cancha por el camerino de Occidente. Fue la salida que tuvieron los jugadores, porque caso contrario, bueno, se exponían, caso contrario se exponían. La gente estaba muy molesta y es algo que va creciendo en el equipo de Macará. ¿Cuántas personas de ayer presentas en el estadio, Walter? Yo creo que unas mil, mil quinientas. Sí, ¿no? Va bajando, va bajando. Y hoy precisamente salía porque la hinchada de Macará, como la de técnico universitario, al inicio del año, independientemente de lo que ya se manifestaba, de que si le faltaba algo, de que si se había hecho amistosos y un sinnúmero de situaciones, la hinchada de Macará siempre estuvo con esa avidez, con esa ansiedad. Y cuando se conoce que no menos de mil, mil doscientos abonados, tuvo el cuadro de Macará, ustedes me hablan de unas mil, mil quinientas personas presentes, podríamos decir que estuvieron, digo, los abonados. Los abonados, los que compraron y confían y quieren a su equipo y el resto, y el resto, ¿qué va pasando? Se va decepcionando lastimosamente ayer, sumó ya su séptima derrota consecutiva. Y eso, en fútbol, vea, si es una cosa más complicada, güa. Oiga, y cuando... De 21.0. ¿Aplica por cómo empezaste el programa? Señor Chango, mire el técnico que tiene. ¿Contigo lo hicimos? ¿Contigo lo hicimos? ¿Aplica para que pueda decirle, señor, se lo está raro? ¿Te recuerdas lo que dije en el partido después de la derrota ante Gualaseo? ¿Con Gualaseo técnico? No con técnico, con Macará. Ah, sí, sí. Con Macará. Lo dije al final, y lo vuelvo a decir. O sea, acá no sé hasta cuándo le van a seguir esperando al profesor Vélez. Siete partidos consecutivos, lo pierdes. No, si lo ratificaron para que hiciera con el proceso. Y entonces, por favor, o sea, el fútbol es de resultados. Y si no estás teniendo resultados, el equipo lo armaste de manera conjunta con los directivos. O sea, ¿qué pretexto puedes encontrar? La hinchada se te atrece en contra. Hemos dicho los arranques de año cuando dicen, este es el equipo nuevo, este es lo que armamos. Y cuando las cosas van en el camino, no. Él lo armó. Oiga, tú. Y el director técnico, a mí no me dejaron escoger a los extranjeros. Ahora, el profesor Vélez dijo que hay que esperarlo tres meses. Y tres meses se cumplen en el partido con 9 de octubre. Ahí se cumplen los cien tres meses. Ya vine ganando. Es decir, cuando hablamos de tres meses, en el partido en el que le vamos ya a ver a Macará, ante técnico. Ante técnico ya, ese es el Macará ya. Ese es el Macará 2022. Ensamblado. El equipo ideal. Porque, claro, o sea, no me dirán que los tres meses es ante el 9 de octubre. Ahí se cumplen. Ahí se cumplen. Al siguiente día empieza. Es el 19. Y juega ante técnico universitario. El 19, el 19 se cumplen. Es decir, que hemos trabajado tres meses preparándonos para el Clásico. Es una situación compleja. Mira que perder siete partidos. A veces, con poco, ha sacado un poco. Con dos, hasta uno a veces. Hasta en pretemporada a veces. Buenas dos, tres partidos en pretemporada. No llegan en el campeonato oficial y te están diciendo gracias. Porque no gustan. Porque, bueno, un montón de situaciones. Con siete partidos que yo creo que debe ser uno de los momentos más álgidos en los... Es la crisis que tiene Macaraz. Sumado a esto, César Walter, de que el profesor Vélez va a siete partidos que no gana con su equipo. Y adicional a eso, se te fue tu hombre de confianza. Se te fue tu hombre de confianza. Con quien planificabas y con quien de pronto te programabas para salir de esta incómoda posición. Hoy tienes otro cuerpo, otro equipo de trabajo. Es decir, en pocas palabras y con respeto para quien esté de asistentes del profesor Paul Vélez, tiene que trabajar solo. Porque antes estabas con tu gente de confianza. Con tu apoyo. Trece años. Hoy tienes que buscar apoyo en personas nuevas. Confiarles a personas nuevas. Es decir, tiene que salir adelante solo. Y está complicado también. Oiga, ¿y por qué no se va a las ruedas de prensa el señor Paul Vélez? ¿Cuál es el argumento? Sí, no está obligado. Ningún reglamento le obliga a estar presente. Pero creo que el director técnico es quien tiene que ir a explicar, a dar la cara, a decir. Me dicen, no, es que está con la cabeza caliente. También es de profesión. Es el director técnico. Sea productor de televisión. Claro. Es el director técnico y es quien tiene que explicar. Bueno, a ver. No, no vino, no, obviamente. No, pues no. La anterior tampoco. La anterior estuvo en Guaracero. Claro, él se fue en Guaracero. ¿Por qué? Porque tuvo un visitante. En Guaracero tampoco estuvo. Tampoco. No, en los partidos de acá no está, al menos. En el de Guaracero no tuvo. En los partidos de acá no está. Entonces, a ver. Ya en la parte futbolística para ir cerrando y decir algo al menos. Creo que no está bien tampoco que nos quedemos con el mensaje que nos dejó ayer nuestro buen amigo Boris Villanos. No. Que hay que corregir y que no se pueden cometer los errores porque por un error anotó el equipo del independiente. ¿Y en dónde está la capacidad, la planificación, el entrenamiento, el fútbol de independiente? O sea, no tiene méritos el gol de independiente si es un gol bien trabajado, si es un gol bien conseguido, con 10 jugadores. Pudo haber hecho 3. Eso es solo uno. Y lo otro. Tuvimos el mejor primer tiempo de todo el año. ¿Cuántas oportunidades tendrán Macaray en el primer año? La de Mejía, me acuerdo. El remate de la distancia de Arce. Es el mejor tiempo de Macaray de todo el año. No podemos quedarnos en eso. ¿Por qué? Porque eso es no tener autocrítica y eso es quedarnos en esa superficialidad y engañarnos. Muy limitado. Muy limitado. Por eso, y ahí vuelvo a rectificar lo que dije la semana anterior, César, porque no vi ayer el partido, soy sincero. Pero vuelvo a rectificar, después de escuchar de pronto esos argumentos del profesor Boris Fiyajos, a quien se le envío un fuerte abrazo y el respeto ante todo. Pero, no, ya dejen de jugar con la inteligencia del hincha Macaray, no dejen de jugar. Ya busquen de pronto otras alternativas, ¿no? Porque el tema y el pretexto de los árbitros, del tema y el pretexto del equipo nuevo, del proceso. Eso ya no, ya no, ya no cabe, ya no tiene validez. El hincha de Macaray exige resultados y no es para menos. Son siete partidos en los cuales Macaray va cayendo de local de visitante, de local de visitante. Con el propio profesor Paul Vélez, eso antes no ocurrió, jamás ocurrió. Y la situación es cada vez más álgida. Y claro, serios candidatos junto a Técnico y junto al 9 de Octubre para perder la categoría. Serios candidatos. Mañana el Chiqui, 9 de Octubre. Si 9 de Octubre gana mañana, quedan al fondo los dos. 9 de Octubre es local. Y pierden cada uno sus partidos. El 1 va contra él, Macaray con... Macaray es con... 9 de Octubre, claro. Técnico independiente, nos encontraremos en el Clásico con el 1 en el 15 y el otro en el 16. Y con 9 puntos ambos. Oiga, y ese partido Macaray 9 de Octubre, ya lo hablaremos en el 4. 9 de Octubre, ese partido es de 6 puntos. Claro, es de rival directo. Sumar 3 y evitar que el otro sume 3. Para eso se armaron los equipos. Suma su 3 y el Clásico Mota. César, para eso se armaron nuestros equipos, ¿no? Para pelear abajo. Para pelear abajo. Para que vengan otros equipos y aquí se vayan llevando todos. Lógicamente que la intención no siempre es esa, ¿no? O no es esa. La inversión es la que te da a dónde vas a pelear. Porque tú arrancas con lo que contrate. Tú dices, no, voy a estar en mitad de tabla, voy a pelear en octavo lugar. Es por la inversión hecha. Y yo te consulto, ¿el walaseo es más caro que Macaray? No. No creo. Entonces no vamos por inversión. No. El propio Cumbayá, ¿no? Creo que sea más caro que técnico, que Macaray. No creo que sea más caro. Entonces, ¿qué? Pues si acá vivimos reclamándole toda la vida que no hay inversión, que no contratamos, que contratamos de segunda, que contratamos de primera vez, que contratamos jugadores retirados, que contratamos lo peorcito de los extranjeros. O sea, te doy un golpe de suerte también con los extranjeros. Los extranjeros te manejan el 60% de la base de un equipo. Y ha encontrado la base. Y sale el que es. Fue en Gustavo Ayer, lo encontró en el jugador, ¿cómo es el volante? Cinco de moda. ¿Cómo es el de...? ¿Vergés? ¿Vergés? Lo encontró en el muchacho, ah, se me cuenta el nombre del colombiano. El colombiano que juega de cinco, Felipe. Ávila. 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 Lo encontró en el hondureño, Bordillo. Lo encontró en Cuervo. ¿No es salvadoreño? ¿Hondureño, salvadoreño y guatemalteño? Ni el uno, ni el otro. Es salvadoreño. En Centroamérica, ¿no? Sí. Y se encontró un arqueraso como Walter Inostrosa. ¿Qué tal? Está diciendo con su orden. No, pero es que imagínate. Se encontró un arqueraso como Walter Inostrosa. O sea, ¿existe la fuerza en el fútbol? Pero existe en los momentos, ¿no? Claro. En los momentos. Y el gran director técnico, Vanegas. Existe la continuidad, existe la... Ahora, todavía el campeonato no termina y esto es... Aunque digamos que es largo, estamos muy pronto de cumplir con la mitad del torneo. Pero veamos qué pasa para la segunda etapa. Porque si lo sacan a Verges, si lo sacan a Verges, por el tema de que ya no están pensando. Y olvidado de algo. Será otra previsión. Que por inversión no. Los futbolísticos, el Gualaseo tiene algo muy superior a los equipos nuestros. A Muchorrona, a Técnico y a Macar. ¿Sabe qué es lo que tiene por encima nuestro? Que tiene un equipo base, un equipo ideal. Que tiene un equipo que en dos se fecha, por lo menos diez, han jugado al mismo hombre. Eso, Matreso, ha marcado la diferencia. Oiga, con errores, con virtudes, con esto. Llega un momento en que ya tienen un conocimiento de lo que están haciendo. Oiga, decir, después de... ¿Cuántos partidos vamos? 12. 12. Después de 12 partidos, decir que hemos probado con absolutamente todos y no hemos encontrado. Debe ser vergonzoso decir eso. ¿En cuál equipo? Macarapos. En Muchorrona, vea usted también cuántos ha probado. Pero bueno, ahí no se dice que... Yo no sé si hayan jugado todos. No se ha dicho, pero en Macarapos. ¿Cuántos jugadores han probado? Pero en Macarapos. Se han probado a todos y en 12 partidos, habiéndoles probado a todos, no hay. Es lo más difícil para un técnico. Cuando uno arranca una pretemporada, inclusive no arrancaron en la pretemporada, cuando uno arranca el armaje de un equipo para el siguiente año, uno va dibujando en su cabecita el once. Yo quiero este alquero, yo quiero este lateral. Va acomodándose a mis características de la manera que yo quiero jugar. Entonces, desde ahí tú lo vas armando. Ya después llega la práctica, comienzas con tu idea, ¿no? Porque tú lo comienzas a armar de esa manera. Yo quiero que esto haga... Yo quiero que esto... y comienza. Como un rompecabezas solo ubicando, ¿no? Oye, vamos en la 12 y no está la idea toda. ¿Y cuándo? No sé. A veces... ¿Cuándo? A ver. Y la dejo... Y la dejo... Y la dejo... Y la dejo para otro tema. ¿Es netamente, director de técnico? Es netamente. Que el que venga... Ya, listo. Llegó el profe Juan Urquiza. Profe, que le vaya a pedir. Listo. Él va a cambiar esto. Se fue Paul Vieira de Macarapos. Listo. Llegó Oscar Enrique. Él va a cambiar eso. Se fue con Vico. Va a llegar Juanito Madruñero. Listo. Oye. ¿Garantizado? ¿Podemos garantizar de que se van los técnicos en el equipo y esos equipos van a jugar, van a correr, van a estar en mitad de tabla? Es el once ideal. ¿Van a encontrar un... ¿Podemos garantizar eso? No necesariamente. ¿Podemos garantizar eso? No necesariamente. Pero si hay un efecto en el primero, segundo partido, porque los jugadores quieren mostrarse. Después de eso, ya, pues el técnico viene... Marini, siempre toca Marini. Y Marini llevó las cuatro fechas y deslumbrado por Marini. A inventar a Guatillo Marini. Inventar a Guatillo Marini. Y ganó el campeonato. El campeonato ese de la... ¿Cómo era de campeones? la temporada. Copa de campeones. Copa de campeones. Ganó la Copa de campeones. Claro. Y la Copa de campeones, Walter Viteri dijo, soy soldado de Marini. Y Sebastián Núñez, en el programa, buenos días, están saludando como un soldado de Marini. Por Dios. Pues, ya no sabían ni qué decir. Yo, soldado de Marinis. No, no, ya, mi maestro, Pablo de Marinis. Mi maestro, sociólogo, filósofo argentino, Pablo de Marinis. ¿Qué se imprima esto? ¿Qué se imprima esto? Soldado de Pablo de Marinis. No se baje de la camioneta. Muchas gracias, amigos. Cuando usted sea, quiere estar ahí con el, con el señor que está al otro lado, no se baja. Y ahora sí se va. El jueves, el jueves, me parece que es tarea para todos. Yo quiero saber si Pepino, allá está el día. Mañana lo voy a buscar a la casa, Pepito. Mañana lo voy a buscar a Pepito. Saluda a mi pana, Saluda a mi pana, Pepino. A ver quién miente. Sí, mañana lo voy a buscar. Al protagonista lo voy a buscar a la casa. Vamos a ver quién miente. Muchas gracias, amigos. Un gusto. Nos vemos el día jueves. Muchas gracias, un abrazo y, ya saben, los pollos de la trit, de las ceballos, están siempre con las puertas abiertas y ese sabor del pollo, exquisito, sabroso, riquísimo. Ya ole, dice Trepatino. Ya ole. Ya ole. Mañana nos toca el clásico, doctor Viterio. Ya nos tocó. Barcelona ML, relata. Yo. Comenta. No sé, no veo. Walter Viterio. Ah, ya. Voz Comercial, Rubén Marín. Ahí está. Lindo partida. ¿A qué hora es ese partida? Mañana, mañana a las 19 horas es ese partida. Y le toca ya en Pelileo, Chacaritas Libertad, a César García, con Walter Villegas, mano a mano en el comentario, y Sebastián Núñez de Galrela. Muy bien. Ahí estarán disfrutando. Mañana hay programa, el Cabucat, el Cabucat. Mañana hay programa desde las 12 del día, desde Pelileo. Así dijo. Así dijo. Así dijo. Y el día sábado es desde Ceballos, ¿no? ¿Va a jugar? ¿Va a jugar, doctor? Ah, ya, doctor. Por favor. El partido nos acompañó, no nos acompañó más. Usted también. Sí, está. Dos. ¿Va a comprometerse? Estoy listo, el chavo. Estamos ahí. Depende de la comida. Estoy ahí. A Ronald no le digo, que Ronald no va. Ronald no va. No. Ronald está, Ronald está para el muchurru. Para los partidos así. Muchurruna, no, Muchurruna, un gol. Ah, lo tenía acá. Por ahí, por ahí. Por ahí. ¿Con quién le toca muchurruna? Qué barbaridad. Está aquí, está aquí, muchurruna. Revise, con Aucas. Muchurruna, Aucas. Dos de la tarde, pero ese debe ser en Echa Leche. Muchurruna. Claro, en Echa Leche. Claro. Ya, ¿con quién me van a mandar? No, lo van a la televisión. Con Igorita, entonces. Con mi amigo. Y a las 16.30 fue la macarada de octubre. Ahí está Núñez. Dije, el día sábado. Ahí está Núñez. No, pues está jugando, pues. No, pero ya llega el sábado. pues no tiene la animación, pues. Ahí no se quiere. Claro, tiene, no, dijo que va a venir a luchar. No, ya vimos. Y me enteré que se duche. Aparte, aparte, la dirigencia mismo le pide que él venga a relatar esos partidos, que no deje, dice a Macará, que siga con Macará, le pide la dirigencia del ídolo. Porque él es el que, él es el que les apacigua a los comentaristas. Claro, ya, si no, le dan con todo al ídolo y eso no les gusta. Gracias amigos, hasta luego. Chao.